La presencia del huracán Gulilla frente a las cosas de Jalisco no ha provocado daños hasta el momento, solo lluvias ligeras, de acuerdo a la Unidad Estatal de Protección Civil, que precisó que al mediodía podrían sentirse los efectos más intensos del meteoro que tocaría tierra entre Nayarit y Sinaloa. Esta mañana, la zona metropolitana de Guadalajara así como los municipios de la costa, desde Cihuatlán hasta Puerto Vallarta, amanecen con lluvia ligera. Durante la madrugada se registraron lluvias en las costas norte y sur sin que se registre alguna afectación. El huracán Gulilla continuarán acercándose a las costas de Jalisco y Nayarit. Su amplia circulación originará lluvias muy fuertes a puntuales intensas, sobre el occidente del país, de oleaje 3 a 5 metros en las costas de Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Te puede interesar, se reagrupa la caravana migrante y tramplanza ultimátum actualmente. Guilla categoría 4 se localiza a 250 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Perula, y a 255 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes. Se mueve al norte a 11 kilómetros por hora con vientos de 250 kilómetros por hora, y rachas de 305 kilómetros por hora. Guilla se formó el pasado sábado 20 de octubre como la Depresión 24-E, y se intensificó de manera rápida a tormenta tropical localizándose a 490 kilómetros al ss igualzó de Manzanillo, y 510 kilómetros al ss de Lázaro Cárdenas, con vientos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora, y desplazamiento al oeste a 15 kilómetros por hora. El domingo 21, se intensificó a huracán frente a las costas de Jalisco, por lo que oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos iniciaron los recorridos de supervisión, vigilancia y alerta a la población sobre la presencia del fenómeno, y la posibilidad de realizar una evacuación masiva. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco recomienda a la población no hacer caso a rumores, mantenerse informados en fuentes oficiales y atender las indicaciones de sus autoridades.